La madre estuvo hoy en la entrega de credenciales del nuevo rector de la Universidad de Panamá Ay mira Vamos a ver como estuvo eso por allá Venga madre, viene Y la madre regresa a la Universidad de Panamá después de la aplastante victoria del señor Flores sobre el señor Medrano Oye, vinimos a ver porque hoy se entregan las credenciales Chequen esto, llévatela Kime Felicidades Don Flores, ganamos, arrasamos, pero lejos Gracias a usted que me hizo un... ¿Se acuerda? La barra Flores, amigo, la U está contigo Esa barra yo creo que hubiera sido menos el triunfo, usted como que nos aumentó por lo menos un 1% adicional Flores, amigo, la U está contigo Eso es lo que me gusta, que los nuevos rectores valoren el esfuerzo Usted me arrasó en esas votaciones, calladito Ese es nuestro estilo, ¿no? Nosotros no hacemos mucha bulla, pero somos efectivos en nuestro trabajo ¿Con qué vamos a comenzar a renovar la universidad? Instaurando una institución con más libertades Eso no cuesta ni un centavo, no hay que pedir más presupuesto para eso A nadie se le va a despedir, se le va a separar el supuesto, se le va a desmejorar Ahora, si alguien cometió algún delito, eso es otra cosa, ¿no? Tendrá que enfrentar las leyes del país ¿Ha hablado usted con el rector que está todavía? Todavía no he hablado, con los demás candidatos y todos me llamaron y me felicitaron con el señor rector aún no ¿Y el señor Gustavo ni siquiera para llamarlo, para felicitarlo el día? No, no, no me ha llamado, aún no Ay, Dios mío, qué malo, pero esperamos que en este tiempo le estamos dando play a que llame, por lo menos las felicitaciones Así es